El bodega de Reventos de Olan es de la bodega de Reventos de Olan. No sé si es la primera vez que me está en el encuentro en Belén o ya tenéis... No, ya teníamos experiencia, diferentes años hemos estado aquí con nosotros compartiendo... Cuéntanos un poco a los usuarios de Belén, ¿cuál es vuestra filosofía? ¿Cuál es vuestro proyecto? Bueno, la bodega de Reventos de Olan apostamos especialmente por la calidad del producto con las variedades autóctonas de la zona, ¿vale? Tenemos una bodega emblemática en la cual tenemos una finca que tiene más de 500 años de historia que pertenece a la misma familia durante 19 generaciones y en la que elaboramos el 100% de nuestros productos en la misma finca. ¿Cuál es el perfil del consumidor de Reventos de Olan? El perfil, bueno, abarca muchos tipos de gente, desde el consumidor joven, con vinos más frescos, más afrutados, hasta el consumidor ya de una cierta edad, con vinos espumosos, más de crianzas, con otro tipo de gente. Pues, José, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bienvenido al encuentro GREMA y disfrute, que disfrute con nosotros. A vosotros por invitarnos.